Sabe que todo esto es muy tóxico Le encantan los baños, no sabe decir no Felicidades cuento en un mundo ilógico Alcólico perdió su vida Y nunca lo encontró Solo encontraba un olor a óxido Que respiraba y le quemaba sin sentir dolor Ella pensando que la vida era un juego de dos Y él fuera de juego siempre perdía el control ¿Qué hacer cuando te sientes peón de un peón? Que el aguijón te está matando y no bebes poción Lo dejo estar que entro en el bucle de la compasión Corazón está muy harto de sentir dolor Que no tengo cura pero cura lo que canto Me decanto por las rimas que miman mis llantos Se ha aburrido lo que digo pero entiende encanto Soy un loco trastornado de los persoianos Tú te fuiste de mi lado y ahora nada es claro Todo lo que piso lo siento en mis manos Echo de menos esa risa, todo ese descaro Lagos plamados que destacan un amor amargo Yo quería más la droga que sus besos guarros El placer era distinto pero el vicio es caro Igual de caro a la cartera que a su ánimo El ocaso entra en la vida como un látigo Que te golpea y te golpea siempre con furor Busca sal para la herida y sáltate el guión Que la peli te la montas tú eres tu mentor Ya no mires el pasado que ya se esfumó Hay que fumarse lo que viene con la mente fuerte Los cojones por delante nunca estará ausente Aprender de los errores sin caer en redes Es más fácil confundirse y no equivocarse Cambio de roles, meto goles sobre el ritmo Se acabaron los lamentos y empieza el buen hip hop Ahora toca puro estilo y eso hay que admitirlo Que si entramos con lo nuestro se para el vinilo Oído fino por las letras destinadas al destino De sonar de puta madre sin sonar en discos La comuna es una esencia que pocos han visto Sabemos lo que somos y callados crecimos Entre minachos y litronas suenan cachos frescos De mis panas siempre puestos a cantarse himnos El sistema nos corre y ojalá extinguirlo Todos buscando fajos como yonkis al perico Tú prueba este sonido que suena muy rico Fuera de ser rico buscamos ser grandes Orgulloso de nosotros se deja bien claro No en la suda vuestra fama ya somos gigantes Puedo soltar diamantes que hacen llorar a gente Puedo soltar cuchillos en barras y dientes El corazón muy roto y la mente muy fuerte Muchos folios con mi sangre y muchos otros pa' mi gente Todo esto es muy tóxico Todo esto es muy tóxico Todo esto es muy tóxico Are being available